Vamos con otra tremenda primicia que vamos a presentar en exclusivo Tú fuiste mi gran amor Ajá, rico sabor Dole, dole, dole Saúl ¡Éxito! ¡Éxito que está en calidad de primicia! Y lo hace José María Chacón Junior con la nueva crema internacional Y es único, diferente Directo Para la producción de Manchavá Directo al corazón de los chocanoranos Y esto va para la temporada 2015 La nueva crema Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre seré sin querer Tu querer Ahora triste por siempre estaré sin querer Tu querer Busco de tus recuerdos Tu ilusión Si al saber que tú Aún me quieres Aún me quieres Sin tener tu querer Tu querer ¡Woo! 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 Pero no te arrepentirás A recordar A recordar nuestro gran amor Ahora triste por siempre seré Sin tener tu querer Sin tener tu querer Ahora triste por siempre seré Sin tener tu querer ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y porque mantenemos la cadencia por excelencia!